Muy buenas, ¿qué tal? Hoy es 8 de noviembre y vamos a hablar del nuevo límite de caracteres de Twitter, del coche autónomo de Google, de las gafas de realidad virtual de Apple y del curioso plan que tiene Facebook para proteger tus fotos íntimas. ¡Vamos allá! El límite de 280 caracteres llega a todos los usuarios de Twitter. Se acabó el experimento y ahora Twitter ha decidido dejar que todos publiquen con el nuevo límite de 280 caracteres. Según Twitter, más del 5% de los tweets en español superaban el límite anterior de 140 caracteres, lo que se traducía en quebraderos de cabeza para los usuarios para poder ajustarse al límite que había, e incluso a veces no tuiteaban nada. Justo esto es lo que quiere evitar Twitter, prefieren aumentar el límite de caracteres a que la gente deje de tuitear. Paradójicamente, solo el 2% de los usuarios del experimento acabaron publicando tweets de más de 190 caracteres, así que parece que los usuarios seguirán optando por la brevedad. Ahora, el nuevo drama es que Twitter ha sustituido el contador numérico de caracteres por un círculo. Nunca llueve a gusto de todos. El coche autónomo de Google ha salido por primera vez a la calle solo y sin ningún conductor. La división de coches de Google, Waymo, confirma que han probado en un entorno real un coche autónomo de nivel 4, es decir, a tan solo un nivel de la conducción completamente autónoma. El experimento se hará con unos Chrysler Pacifica adaptados, que servirán como medio de transporte gratuito a los habitantes de Chandler, un pueblo de Arizona. Aunque durante los primeros días lo probarán solo trabajadores de Waymo. Una vez que el usuario está dentro del coche, solo hay que pulsar un botón físico para que el coche inicie su ruta solo. Por si algo saliera mal, el coche también incorpora un sistema de comunicación con los trabajadores de Waymo. Aunque yo te digo, no me montaba ni loca. Apple está preparando unas gafas de realidad aumentada propias y llegarán al mercado en 2020. Según Bloomberg, Apple presentaría estas gafas en 2019 y las pondría a la venta en 2020. Tendría en pantalla integrada, procesador integrado y un sistema operativo propio. A este sistema operativo se le conoce con el nombre de ROS, iniciales para Reality Operating System, y está basado en iOS. Aunque Apple aún no ha confirmado ni desmentido nada. Además, Bloomberg también asegura que habrá nueva versión de ArcKit en 2018 para ir mejorando la realidad aumentada en iPhone. Quizá estábamos equivocados en un futuro de realidad virtual y deberíamos fijarnos más en la realidad aumentada. Facebook quiere que le mandes tus fotos desnudo para evitar que nadie más las publique. La idea suena descabellada porque consiste en enviarle a Facebook esas fotos que no quieres que vea nadie. Pero en realidad es una solución bastante ingeniosa que ya se está probando en Australia. ¿Cómo funciona? Subes tus fotos en una conversación contigo mismo en Messenger y las reportas. Desde ese momento, Facebook guardará una huella digital de esas fotos y si alguien intenta subir esa foto o una similar, será bloqueado. Facebook asegura que no almacenará las fotos y que solo conservará esos números y letras asociados a la huella digital de tus fotos. Este curioso método contra el porno vengativo se probará en Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Lo gracioso será cuando nos equivoquemos de chat y le mandemos nuestras fotos desnudos a la tía del pueblo. Y esto ha sido todo por hoy, Sataqueros. Nos vemos pronto con nuevas noticias. ¡Un saludo!